Peralta explicó que los puntos más debatidos y que más han obstaculizado la modificación del Código Penal deberían ser sacados de la pieza legislativa para conocerlos en un proyecto aparte, como es el caso de las tres causales. Y ojalá que el nuevo Código Penal, las personas se olviden del tema de las causales y pongan esas causales en una ley nueva, en una ley aparte, con la finalidad de que República Dominicana tenga un Código Penal ya nuevo, vigente. Ese Código Penal va a traer aumento de penas y la configuración de delitos nuevos que no están contemplados en ese Código Viejo. Explicó además los beneficios que sostendrán en materia penal del Código Ser Modificado. Si tuviéramos un Código nuevo con cúmulo de penas, hay crímenes donde la posible pena imponer sería de 60 años, que también pudieran ser condenados los infractores a penas diferentes por cada crimen que haya cometido. El proyecto de ley para modificar el actual Código Penal tiene más de 20 años dando vueltas en el Congreso Nacional, y a pesar de haber sido aprobado en varias ocasiones, el mismo ha perimido en las distintas cámaras legislativas. De igual modo, el proyecto fue observado en el año 2006 por el expresidente Leónel Fernández y en el 2016 por el exmandatario Danilo Medina. Para Telenoticias, Santiago Drujar. ¡Vamos aordu! ¡Adiós! ¡Adiós!